Música Bienvenidos a una nueva entrega desde mi cancha, soy Miguel Gil y le estaremos acompañando con un pequeño compendio del gran mundo del fútbol Tocando varios aspectos principalmente de lo que es nuestra liga dominicana Lo que está sucediendo con las selecciones femeninas, la sub-19 y la selección mayor Que le está yendo bastante bien, se ve el progreso aunque con muchas limitaciones También estaremos trabajando y hablando un poquito de lo que está sucediendo a nivel internacional Porque a todos nos afecta este problema con los inconvenientes que tiene de origen bélico Rusia Con el país de Ucrania, también el fútbol es parte de ello Pero de inmediato vamos a comenzar con todo el compendio que tenemos para este programa del día de hoy Recordar que estamos gracias a los medios digitales serie 47 Dale a compartir, toca la campanita, recuerda que nosotros nos debemos a ustedes Iniciamos de inmediato entonces con lo que será en pocos minutos o ya estará arrancando La rueda de prensa oficial de la liga dominicana de fútbol Donde ya se estará dando como decimos el banderazo inicial desde el día de hoy De todo lo que será la liga dominicana de fútbol para este 2022 Se está celebrando en el primer nivel de Agoramor Hoy a partir ya a las 6 de la tarde ya debe estar comenzando Estuvimos nosotros hablando con unas cuantas personas Ya que están por allá en el día de hoy no estaremos presentes Pero si tenemos un emisario que estará cubriendo todos los pormenores que estarán sucediendo en él Esto ya tenemos de conocimiento que son 8 equipos los que estarán trabajando En lo que es la liga 2022, la liga dominicana de fútbol La cual como decimos contará con 8 equipos Donde estará Cibao Fútbol Club, Moca Fútbol Club, Jarabacoa FC, Delfines Y ahora Delfines se estará moviendo para el Parque del Este Muchos han opinado de que debieran cambiar el nombre de Delfines Pero entiendo que Delfines está bien ya que queda en el mismo este Entonces se quedarán como Delfines del Este Ese es el Atlético Vegas Real Que fue el equipo que llegó a la final Perdiendo la final con Cibao Fútbol Club, actual campeón Entonces tenemos también a OIM, los Omeyanos Que fueron campeón de la edición 2021, una edición corta a la cual fueron los campeones El Atlético Pantoja muy renovado El Atlético de San Cristóbal, el último equipo como que dice que se tomó la iniciativa ya Porque veíamos muy rezagados las informaciones con respecto a la estructuración de este equipo De la cuna de la constitución Donde sabemos que tiene muy buena trayectoria en lo que es el fútbol Conocemos también ya lo que será la primera jornada De la Liga Dominicana de Fútbol Donde se darán las pautas Es decir que se seguirá con el mismo formato anterior Donde ocho equipos se bajan un todo contra todo Se jugarán partidos a ida y vuelta De ahí clasificarán seis equipos que se irán a una liguilla Esta liguilla será un todo contra todo también Donde cuatro equipos clasificarán de aquí Es decir, se eliminarán de dos en dos Primero se quedan dos, quedan seis Después se eliminan dos más, quedan cuatro Después de estos cuatro se eliminan dos más Y estos dos pasan a una final de partido doble Ahí y vuelta Muchos no estamos de acuerdo con algunos formatos Porque ya el mismo fútbol tiene una formabilidad bastante común En la cual quisiera mover algún día que se vuelva aquí Pero tenemos que darnos cuenta Que la estructura y la cantidad de equipos que se maneja en la Liga Dominicana de Fútbol Todavía no tienen las cualidades necesarias Para poder optar por aquel formato de jugar una cantidad de 30 Además de 30 fechas Y entonces quien tenga la mayor cantidad de puntos es el campeón Y elegir los equipos de acuerdo a la cantidad de puntos Para los torneos internacionales En el caso de ahora Los dos equipos que pasan a la final Son los que están optando por los cupos internacionales De lo que es la Copa de Caribe de Campeones La Copa de Campeones de Clubes del Caribe Y después de ahí Viendo la eliminación O pasando más allá Para ya lo que es la CONCACAMPION Y la participación ahora de equipo a la Liga CONCACAF Esto es lo que nos depara Tenemos por ahí, señor director Me puede pasar la primera fecha De lo que será la Liga Dominicana de Fútbol Donde tendremos el partido de apertura e inauguración Cibao, actual campeón de este torneo Se enfrentará, estará recibiendo al Monca Fútbol Club Ese partido se estará jugando El viernes 11 de marzo En el estadio Cibao Fútbol Club Recuerden que el Cibao Viene con una carpeta nueva ya total De lo que es su sistema de césped Es artificial Se cambió completa Ahora tiene una mejor De mejor calidad Y que se entiende Va a durar más tiempo Que el anterior que se tenía Es bastante bueno Estará inaugurándose con este partido Y la Liga 2022 Por todo lo alto En el Cibao Fútbol Club A las 7 de la noche Partidos que serán transmitidos De la misma manera Que fueron en ediciones anteriores Serán anunciados cada uno De los partidos Que serán televisados Puede ser según las informaciones Que hasta ahora se nos han colado Puedan ser que se han transmitido Todos los partidos Hasta ahora eso es lo que Lo que se presume Esperemos sea así Ya por canales nacionales Porque los demás partidos También se han ido transmitiendo De manera paulatina En la LDF.com En el canal que se utiliza También en el sistema Ya de YouTube Entonces tenemos Que el sábado Habrá otro partido Donde Delfines Estará visitando A Jarabacoa Allá en el Junior Mejía El sábado 12 A partir de las 4 de la tarde Delfines del Este Con una muy buena plantilla Renovada Con un nuevo entrenador Con un entrenador Bastante capaz Veremos lo que tiene El equipo Delfines Que viene trabajando fuertemente Entonces ya Esos serían los dos primeros partidos El domingo Se cerrará la primera jornada Con dos partidos La Vega se estará recibiendo Y jugando su primer partido El equipo Vegano Aquí en el Cóndor de la Vega A las 4 de la tarde Recibiendo a la OEM Football Club Los Omeyanos Visitando a la Vega Tratando de mejorar La versión de lo que se vio Con los Omeyanos En la pasada liga Y para cerrar la jornada Jugándose en el Félix Sánchez San Cristóbal Estará visitando A un Pantoja Totalmente renovado Un Pantoja Con muchas caras nuevas Un Pantoja Que desde el principio Veremos Principalmente en la puerta Ya estábamos acostumbrados A ver a Odalis Báez Ya pasando tanto tiempo Dentro de la casa Ahora estará jugando Con el Moca Football Club Veremos como viene El equipo de Pantoja Con estos remozamientos Dentro de la casa De los Guerreros Que también es un equipo Que comenzó en declive El torneo pasado Pero mejoró bastante Y al final Ya no le dio lo suficiente Para dar Ese salpaso Que aparentemente Podrían Pudieron dar Y se quedaron En el camino Pero veremos Como viene esta temporada Porque ya Como decimos Todo de nuevo Entonces este es el partido De cierre De lo que De lo que será De lo que será La Liga Dominicana De Fútbol En la primera jornada Hoy como decimos Ya está comenzando La rueda de prensa Oficial De la Liga Dominicana De Fútbol En el día de hoy Oficializando ya todo Con todos los ejecutivos De esto Y ahí vamos a pasar Después que tenemos Todos estos datos La Liga Dominicana De Fútbol Porque ya está A la puerta de la esquina Y todo el mundo Ya con expectativa De ver Todo lo que traen Los equipos Este año Hay algo bastante importante Que ha sucedido Señor director Podemos bajar aquí Hay algo bastante importante Que ha sucedido En la Liga Porque Y la Liga Recuerda que se rige Por la FEDO Fútbol Porque hay algo Que criticamos En momentos anteriores Que porque todavía No había una ley De dopaje Dentro de la misma Liga Pues miren Que ya Se está oficializando Tenemos por ahí El comunicado Que hizo la FEDO Fútbol Se está oficializando Tenemos algo En la rueda de prensa Señor director Hay algo en vivo ahí Podemos poner un pedacito ya Haciendo la gente De la Liga Es una invitación Para que puedan concurrir Amigos ya Ahí tenemos El director técnico De Cibado Fútbol Club Están ya Tramitiendo en vivo En lo que es La rueda de prensa Esto es para que ustedes Vean que estamos En vivola Como decimos Miren ahí Tenemos el director deportivo De Moca Fútbol Club Y están ahí ya Haciendo todos los aprestos Para iniciar Lo que es La oficialización De la Liga Dominicana De Fútbol Para que ustedes vean Que estamos 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 completos Con todo esto Pero como decimos Vamos a pasar ahora Con uno de los temas Importantes Ya el comunicado Que hizo Que hizo la Federación Dominicana De Fútbol Con respecto a los Reglamentos A los reglamentos De lo que es El dopaje Señores Es bastante interesante El sistema El sistema de dopaje Porque esto garantiza Esto garantiza Una competencia limpia Y decíamos ¿Por qué todavía En República Dominicana No se ha comenzado En el fútbol? Lo decimos de esta manera Porque hay ligas Hay ligas profesionales Aquí que uno dice Que dicen que tienen Ley de dopaje Pero hace tiempo Que no escuchamos Que sale alguien dopado Ni se están haciendo Pruebas de doping Y esto es bastante importante Señores Porque a consecución De todo lo que está sucediendo Día a día Vemos situaciones Que tienen que ver Mucho con esto Textualmente Podemos leer Algún párrafo Con respecto a esto Vamos a colocarlo Otra vez Señor director Para leer Un pequeño párrafo Ahí con respecto A lo que está sucediendo Según el artículo 26 De los estatutos De la Federación Dominicana De Fútbol Todos aquellos asuntos Relacionados al arbitraje Materia de disciplina Antidopaje Licencias Clubes E inscripciones De futbolistas Competencia única Y exclusiva De FEDOFútbol ¿Por qué viene todo esto Del artículo 26? Porque es el artículo Que enumera Ya lo que es La prueba de dopaje Y esto es lo que hace Ya la Que garantiza Que se tenga que comenzar Con el dopaje En República Dominicana ¿Por qué traemos Esto a colación? Porque es bastante importante El manejo Que se le dé A todo esto Aquí los directivos Y los encargados De los equipos Directores deportivos Director técnico Tienen que Hacer énfasis En todo esto Para darle la educación A los jugadores Que muchos de ellos No manejan Este tipo De conocimiento Y no manejan Estas informaciones ¿A qué nos dirigimos Con esto? Señores La cantidad De medicamentos Que no deben Usarse Vamos a llamarlo así Para no decirlo Como son Porque son drogas O de aumento De musculatura De proyecciones De manejo De mejor De mejor De rendimiento Señores Todo esto Lo abarca Un documento Que Lo podemos seguir Pasando Señor director Ya uno Uno por uno Lo que tiene que ver Con todo Lo del documento Que fue publicado Por la Federación Dominicana De fútbol Para el manejo Y conocimiento De todo esto Hay una cantidad Casi decimos Señores Es increíble La cantidad De drogas Y de sustancias Que no deben Manejarse Aquí tenemos Vamos a publicar También en el link Directamente Ya lo haremos Formar Para pasarlo Con el link Para que cualquiera Que necesite Ver este Este listado De prohibiciones De todas Esto está avalado Por el estándar Internacional Del código mundial De antidopaje Para que usted sepan Esto no es inventado Esto es que Si usted le hiciera Una prueba de doping En un torneo Internacional Y usted dijo Que usted no sabía Usted va a quedar Muy mal Estamos hablando Que las sanciones Pueden ser Hasta por el resto De su vida Entonces tenemos Ahí una cantidad De Señor director Podemos ir pasando Este es parte Del documento Parte del documento Donde se van Especificando Las sustancias Y métodos Prohibidos Porque no solamente Son sustancias Hay métodos De manejo De alguna sustancia Que pueden ser Utilizadas Pero si se utilizan De manera No discrecional Como se manda Dentro De las reglas Del antidopaje Usted sabe Que usted va a quedar Mal igualito Entonces Tienen que Tener conocimiento Con respecto a esto Pero por eso Hago énfasis En las directivas En los directores técnicos En los directores Deportivos De cada equipo Ahí seguimos Viendo Ahí vemos Un representante Atlético Vegas Real Ahí La joya Raven Raven De la Rosa Está también presente En lo que es Las ruedas de prensa Entonces decimos Que todos estos Jovencitos Tienen que conocer Y tienen que estar Informados De lo que va A acontecer Cuando vengan Las pruebas De doping Recuerden que las pruebas De doping Vienen Y son disponibles En un momento Que usted nadie Le va a decir Ya vienen No Usted va a ser elegido Mediante sorteo Se va a llamar Y si usted tiene Algún consumo Dentro de su cuerpo De más De más De mil Tipos De medicamentos O sustancias Incluyendo Porque ahí también Se incluye Algunas pruebas Que se van a hacer Porque usted puede También estar Ocultando algo Y tenerlo Y tenerlo Dentro de su cuerpo Señores Por eso es que Usted no puede Tomarse su diurético Cuando usted va a hacer A jugar algún partido Porque lo que se va A entender Es que usted También está Tratando de esconder Algo dentro De su cuerpo Para que no se detecte Ahí vemos también Ya parte De los directivos De los equipos Dentro de De la liga dominicana De fútbol Para la rueda De prensa Ya está todo listo Ya están llamando Ahí Vemos al señor Francisco de Chance De espalda ahí También podemos llegar A ver ahí Quique Costa Podemos llegar A ver ahí Muchos de los miembros Directivos De los clubes Entonces decimos Con esto Que es Es bastante importante Las informaciones Que le pueden estar Pasando a los jugadores O miembros de los equipos Porque es algo Que tiene que ver Con la federación Obligatoriamente Porque recuerden Que la liga dominicana De fútbol La rige la federación Y los jugadores Que participan En la liga dominicana De fútbol Son miembros De la federación Dominicana de fútbol Que en un momento Pueden representar La liga Entonces es bastante Importante Que se eduque A cada uno De estos miembros De estos equipos No solo De la liga dominicana De fútbol Sino también De la liga subyacente Ya que viene El torneo Sub-19 Que vienen las ligas Femeninas Que vienen las ligas Todos Porque ya sabemos De muchas condiciones Que pueden dar Los jugadores Para mayor rendimiento Porque se está buscando Que un jugador Pueda tener mejor rendimiento Y conseguir buena firma Porque ya hay Ya hay un dinerito Por el medio Que saben Que pueden conseguir Mediante una buena firma Con respecto a esto Y ahí entendemos Que tienen que manejarse Mucho mejor Con lo que viene Entonces señor director Cuando tenemos ya Esa información Ya pasada por ahí Vamos a pasar Entonces con lo que viene Que ya también Fue anunciado Como parte Ahí tenemos A Joel Camacho El community manager De Atlético Vegas Real Y ese es el señor Que me hace los lobos Desde mi cancha Y me ejecuta Me ejecuta aquí todo El señor Joel Camacho Mío personal es ese Señor Moronta De lo bueno de lo bueno Muchacho trabajador Entonces señor director Pasamos ahí Porque la liga Hizo ya también Formar anuncio De lo que será El torneo nacional El torneo nacional De sub-19 La imagen número 5 Pero algo aquí Queremos acotar Con respecto a esto Ok Es bueno que se haga Un torneo nacional Para ver Para ver como están Los jóvenes Que se van desarrollando Pero Lo que hemos criticado Es algo muy corto Porque estamos Estamos viendo Ese tweet Fue el de la federación Donde coloca Una eliminatoria Entre seis equipos Entonces Si elimina Entre seis equipos Un partido De ida y vuelta No podremos ver El desarrollo De estos jóvenes Porque estamos hablando Que entendíamos Que por ejemplo En el distrito nacional Que hay tantos equipos Tenía que hacer Una eliminatoria De varias jornadas Para ver Quienes eran los mejores Y una eliminatoria Por ejemplo Cibao 14 provincias Que tiene bastantes equipos O eliminatoria Directamente Por los pueblos Porque yo te puedo decir En la vega Ahora mismo Sub-19 Tenemos seis equipos Entonces Como tú vas A eliminar En dos partidos Solamente Equipos Que pueden tener Una mala racha Pueden tener jugadores Que no estén disponibles Jugadores Que estén lesionados Y tú no vas a poder ver El desarrollo De todo ello Entendemos que Debió de ser más larga Principalmente Porque aquí Inclusive Se puede sacar Mucho provecho De las asociaciones Provinciales Las cuales Pueden aglomerar Estos equipos Y ver Que tienen Verdaderamente Dentro del Sub-19 Decir Si Aquí la vega Cuenta Por decir Un número Con 300 jugadores Sub-19 Pero lo estás viendo En un torneo Que va a durar Varias jornadas Y tú estás viendo El desarrollo De cada uno de ellos Y de ahí Tú vas a sacar Lo mejor De sus equipos Cuando los equipos Mejores de ahí Eliminen Y puedan clasificar Más hacia adelante Tú puedes tomar Refuerzo De los demás equipos Para que se sigan desarrollando Y se vayan viendo A otro nivel Y ahí podría pasar A una eliminación Por ejemplo Si se hacía Como entendíamos Eliminación provincial Después Aquí en el Cibao Se eliminaba De manera Todo el Cibao De las 14 provincias Se elegían Uno o dos clubes Para entonces Eliminar Ahí ya se está presentando También La copa De la Liga Dominicana De Fútbol 2022 Decimos Que nos disculpe Porque estamos Transmitiendo También Parte de todo Lo que está sucediendo En la rueda De frenza El lanzamiento Oficial De la Liga Dominicana De Fútbol Estamos Por eso Estamos haciendo Un programa Bastante interactivo Y estamos Colocando Algunas Interrupciones Dentro de esto Pero es parte De la dinámica De lo que es el fútbol Informaciones Y cosas Y parte De lo más importante Que está sucediendo En este preciso momento En la Liga Dominicana De Fútbol Para su lanzamiento Entonces Continuamos Con lo que es La Sub-19 El cual Decimos Debes Aglomerar Un poquito Más De todo esto Para ver Desarrollo De los jóvenes Y esto También Tiene que ser Parte De la enseñanza De cada uno De ellos Para que vayan Aprendiendo Del dopaje De lo que tratamos El tema Que hemos tratado Ya que hizo El lanzamiento Oficial También En la Liga Dominicana De Fútbol De que va A haber dopaje Dentro de los torneos Porque entendemos Que ese comunicado Es nada más Y nada menos Que para eso Prepárense Para escucharlo Eso es una primicia Ya eso viene Por ahí Ahí vemos a Jorge Allen Bauger Que ya está siendo Entrevistado Recuérdese Que ese El Tuto Capi Como decimos Pues vamos a escuchar A ver que La entrevista De Jorge Allen Un partidazo Ya había ahí Ahí, ahí, ahí Grama nueva ¿Qué? O sea que van a pisar Grama nueva El 11 de 9 Así es Bueno pues ustedes Saben eso fue una probadita No se me desesperen Que solo minutos Estaremos dando inicio Oficial A este lanzamiento De la temporada De la LDP 2022 De las cosas Que pude Pudimos Porque lo viví yo Pero lo vivimos todos Los fanáticos De lo que sigue sucediendo Dentro de la Liga Dominicana De Fútbol Que se ha hecho ahora De manera muy interactiva Interesante lo que está haciendo Este jovencito Todo el crédito Para Para llevarle A cada uno De los seguidores De fútbol Que no pudo participar De lo que es Este Este lanzamiento oficial De la Liga Dominicana De Fútbol De ahí señor director Podemos pasar A lo que está haciendo La Liga La Liga Sub-20 La clasificación Al campeonato Sub-20 De la CONCACAF Donde tenemos La representación De nuestra Sub-19 El cual se enfrentó Tuvo ya tres partidos En la jornada uno Enfrentó a Puerto Rico Cayó ante los boricuas Nos vimos un poquito Desorganizados Recordar que La La Sub-20 No tiene Un director técnico Por favor Por favor Director técnico Por favor Para la Para la muchacha No pongamos Un agente Solamente para salir De eso Vamos a seguir Desarrollándola Jugaron contra Nicaragua Ese fue Su segundo partido Donde ganaron Una victoria Contra Nicaragua Jugaron en la noche De ayer Contra Estados Unidos Estados Unidos Nos pasó por arriba Siete goles Siete goles por uno Siete goles por cero Pero Por la Por los cruces Como se dieron Los resultados Se clasificó Para la siguiente jornada Señores De la Federación Dominicana de Fútbol No abandonemos Los proyectos Busquemos También un director Técnico Que se faje Con las niñas Con las jovencitas Con esas sub-20 Que tanto Que tanto No necesitan Y sabemos Que hay mucho Por delante Que hacer También tenemos Los resultados Lo que está sucediendo Con la Con la selección Mayor Femenina Decir que En el ramo femenino Nos está yendo Muchísimo Muchísimo Mejor Que en el masculino Rubidot Ha armado Un equipo Bastante bueno Con una combinación Tremenda De jugadoras Jugadoras importadas Hijas de padres Dominicanos Y algunas jugadoras Que están jugando En Europa Bastante interesante Esto Y ya pasaron Más adelante También Muchos dicen Que Que por qué No se hace oficial Que Que se le está dando A las jóvenes Al equipo femenino Cuanto se le paga Cuál es su dieta Cuáles son los beneficios Porque todavía No se hace No se hace claro Y público Todo esto Y fuera muy bueno Tener una información Con respecto a esto Así nadie tiene que estar Especulando Como tenemos que hacerlo Porque esa información No nos está No nos está llegando Y es bastante Bastante terrible Esto que está sucediendo Una Una llamada Pero Ahora mismo No podemos No podemos tomar Tomar esta llamadita Entonces de ahí Señor director Continuamos Eh Con el contenido Que tenemos para hoy Señores Tenemos la presentación De Iñaki Bea Iñaki Bea Por fin Lo que se había Venido hablando Desde diciembre De que se tenía Un proyecto Un mejor proyecto Para lo que era La selección La selección mayor De la De República Dominicana Se iba a conseguir Un entrenador De mejor De mayor calidad Y de envergadura internacional Se decía Que se tenía Un acuerdo En principio Con lo que es La federación alemana Nunca se Se completó Porque lo que se Estaba exigiendo Según nos informaron De aquí De la federación Era un proyecto A larga distancia Es decir A un largo plazo No solamente Un proyecto De microciclos Sino a un largo plazo Para lograr ciertas cosas Eh Pero ya se hace oficial La contratación De Iñaki y Bea Para muchos Se tomó Demasiado tiempo Para otros Nos da un poquito De esperanza Ver que Una personalidad Como Iñaki y Bea Que viene Con una experiencia Internacional Bastante interesante De la mano De José Luis Mendelevar El director técnico De Alavés Siempre ha estado Codo a codo Con Mendelevar Es interesante Ahora tomó La decisión El contrato Al principio Se habla de dos años Cosas que vemos positivas El vendrá a vivir A República Dominicana Conoce varios jugadores De origen dominicano Que juegan en ligas Principalmente en España Tiene contacto directo Con jugadores Muy interesantes Importantes Y Hemos escuchado Entrevistas Que se le ha hecho Desde el País Vasco Donde Donde el dice Que no viene A llamar Porque no La casa no se puede Comenzar desde arriba Y dice que no viene A llamar Los principales jugadores Que se entienden Que de raíces dominicanas Como es el caso De Mariano Como es el caso De Junior Philpo Sino que va a comenzar Con esta cantidad De jugadores Que si están disponibles Para venir a formar Parte de un proyecto Que es un comienzo Y habla de lograr Y habla de lograr Grandes cosas Pero dice Que hay que seducirlo Primero a estos jugadores Con llevar un proyecto Que vaya creciendo De la mano Y me gustó Algunas 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 Sugerencias Y cosas Que le dijo Porque cuando Lo estaban entrevistando Le dijeron Pero ¿Tú crees que lo puedes Llevar a la copa ahora? Y dice No Eso es un trabajo Que se hace de a poco Y veremos los frutos Poquito a poco Pero yo voy a ir seduciendo A estos jugadores Para ir llamándolo Tiene amigos también Principalmente de españoles Que tienen inversión En República Dominicana Que ya va a comenzar A tocar la puerta también Para que sean parte De este progreso Y el proceso Que va a ser La selección dominicana De fútbol De aquí en adelante Él también será presentado De manera oficial En el día de mañana Está pautado también Para ser presentado De manera oficial ya Porque todo lo que se ha hablado De manera extraoficial Aunque ya muchos medios Lo han entrevistado Principalmente En medios internacionales Y esperamos Que este sea El gran comienzo O el gran empuje Que necesita La selección dominicana De fútbol Para esto Que nosotros entendemos Que se puede lograr Con tantos jugadores Que están en la diáspora Que nunca se han sido No han sido No han podido ser motivados A venir A venir A representar A nuestro equipo De República Dominicana Por una u otra Condiciones Esperemos que esto Se pueda lograr Ahora con Iñaki Brea Iñaki Brea Dentro de la liga Dominicana De fútbol De ahí señor director Terminando ahí Nos vamos a Plano Internacional Donde Ahí tenemos señalando Señor A Jan Infantino Porque la sanción Contra Rusia No solamente se queda En lo que es En lo que es El ámbito económico O los ámbitos O los ámbitos Solamente sociales También el deporte Está pasando Su Lamentablemente Su raya Se le hizo Ya Formar La sanción Contra Rusia Rusia no podrá Participar En ningún evento De fútbol De manera internacional Ya sea Con un equipo Club nacional O con su misma Selección En representaciones Internacionales No se va A permitir Su participación Inclusive Rusia estaba Para el repechaje Ahora mismo Jugando La clasificación Para el mundial De Qatar Ya está Descalificado Los clubes Que participaban En la copa UEFA También están Descalificados Al principio Se hablaba De poder Permitirlo Jugar Sin tocar El himno Y usando Y sin usar La bandera Pero Ya fue cerrado Todo esto De manera Categórica Por todos los Inconvenientes Que está sucediendo Con estos Conflictos Bélicos Que se están Lamentablemente Entre Rusia Y Ucrania Y ya no Podrá participar En absolutamente Nada Que tenga que ver Con el fútbol De manera Internacional Solamente Allá adentro Podrán ellos Jugar su fútbol Pero sin Ninguna Garantía De lo que es Ser parte De la FIFA Mientras tanto Y ahí señor Director Pasamos Entonces Con Con Parte De lo que Está sucediendo Ese señor Ahí Ahí tenemos Al director Al director De prensa Señor director De prensa De la liga Pero Ahí no pudimos Coger el audio Para ver Si estaba dando Algún detalle De que se iba A comenzar Hoy Entonces tenemos Al señor Roman Ibrahinovich Presidente Y dueño Y dueño Mayoritario Del Chelsea Fútbol Club De la liga Premier Que sucede Con este señor Nada más Y nada menos Que por las sanciones Que está emitiendo Inglaterra Sobre Rusia Ha congelado Todos los bienes Que tienen que ver Directamente Con el pueblo Ruso El dice Que no tiene Ningún tipo De vínculo Y ha querido Demostrarlo Pero no ha sido Fácil Demostrar De que no tiene Que ver Absolutamente Nada Con lo que Es Rusia Y el va A tener Hasta ahora Que vender El equipo Porque si no Tendrá que salir De la liga Nada más Y nada menos Le han puesto Toda esa presión Al señor Abranovich Un señor Con todo el dinero Del mundo Que le ha dado Todos los frutos Al Chelsea Fútbol Club Que lo volvió De ser un club Mediano A ser un club Grande Con bastante Con bastante Mérito Con bastante Mérito Ahí podemos ver Parte de lo logrado Después que él Llegó A la liga Premier Pero lamentablemente Con todas estas Infracciones Él va a ser Parte lamentable De lo que Está sucediendo Con todas Estas sanciones Dentro del pueblo Ruso Y estas inversiones Que tiene El pueblo Ruso Dentro de la liga Premier Lamentablemente Va a tener O que vender O va a tener Se estaba haciendo Una sociedad De fideicomiso A ver si podía Manejarse de esa manera Pero no ha aceptado Lamentablemente El país Con las sanciones Y tendrá que vender El equipo Del Chelsea Otra Otra Desgracia Más Que pasa Por lo mismo Que está Trayendo esta guerra Dentro de todo esto Y ahí señor Director De ver el Plano Internacional Vamos a Vamos a tener Lo que es La base La rueda de prensa Para Para el equipo Atlético Vegas Real Ya tendremos Aquí está la Oficialización Para la rueda de prensa Será el próximo Lunes El equipo Atlético Vegas Real Se hablará Todo lo que Lo que concierne A lo que tiene Este año También el Coca-Cola Caribe Club Championship Se estarán dando Todos los detalles Y de la Liga Dominicana de Fútbol Se estarán desvelando También Las Las camisetas Que se utilizarán En esta temporada En la Liga Dominicana de Fútbol Y en la Coca-Cola Caribe Club Championship Para este año Recuerden que Atlético Vegas Real Como subcampeón Tiene un cupo Para participar En esta Liga Y los trabajos Ya comenzaron A mediados De enero Ya con la plantilla Completa Y había una parte De la plantilla Que ya venía Trabajando desde Diciembre Bajo los Mandatos De Eduardo Acevedo Veremos lo que Tiene Y por aquí Hacemos Extendemos Esta invitación A toda la prensa Para que pueda Darse cita En los framboyanes A las 6 de la tarde Este lunes No hagan Hagan todo Lo que puedan Lo que sea necesario Para que puedan participar Dentro de esto Porque se darán Muchos detalles Con lo que tienen Que ver aquí Seguimos viendo Tenemos algo en directo Como sigue La rueda de prensa Señor director A ver si podemos Seguimos viendo Algo Si ahí vemos Que ya Ya se está preparando Vemos la prensa Ya que se va A comenzar Ya el acto Se están presentando Las personas Para Para el acto Oficial Si ya hay Frank Camilo Está comenzando A dar la palabra Vamos a escuchar Un poquito Señor director Agradecer a los medios De comunicación A todos los compañeros De la prensa Que han dicho Presentes También apoyando Como ya es usual Esta liga dominicana De fútbol Y paso a saludar A los directivos Que están aquí Directivos Los presidentes De los equipos También con un aplauso De ustedes Ocho equipos En este momento Todos campeones Hay que recordar Como la liga dominicana De fútbol Ha ido creciendo Como empezamos Con un sueño Una quimera Y como estamos llegando Ya A la temporada Que va poniéndole Los pantalones largos A nuestro fútbol Profesional Definitivamente La liga Dominicana De fútbol Cambió Por completo El perfil Del fútbol En nuestro país Hoy somos Un referente Del fútbol En todo el Caribe Y además Somos El principal Exportador Del fútbol Dominicano Para nuestra selección Y además Para otras ligas Del área Eso merece Un aplauso También Ahí vemos Parte de lo que Es la iniciación Ya de La liga dominicana De fútbol El lanzamiento De este 2022 Está bastante Interesante Con mucha Muy copioso Todo lo que se está Haciendo Recuerden que Hay varios retos El principal Es volver a llevar La liga A 10 equipos Que ya para la próxima Para la próxima liga Tenga 10 equipos Y pueda haber Equipos que puedan Bajarse Y subirse De una liga inferior Pero todavía Los detalles No se han aglomerado Esperemos que eso Pronto sea Y aquí En el día de hoy Vamos a despedir Con una frase Que vamos a estar Colocando un tipo De frase Cada uno De los programas En este día Queremos dejar Esta frasecita Ningún obstáculo Es demasiado grande Cuando confiamos En Dios Esto lo decimos Porque muchas veces Nos suceden cosas Que la encontramos Bastante grande Pero nunca Nunca Es más oscuro Que cuando va a amanecer Hasta aquí llegamos Con todo lo que es Desde mi cancha Soy Miguel Gil Chao, chao Y lo dejamos Con la liga dominicana De fútbol En su lanzamiento La presentación El opening De la liga Sacarlo De las oficinas Y venir a exhibirnos Aquí En este mall Con este tráfico De personas De anfiteatro Que se forman Viendo este espectáculo Porque ya Ya la liga Tiene tamaño Para que la comencemos A mostrar Por eso Hemos salido De nuestra oficina Y hemos venido A hacer Este opening Aquí El opening De la temporada De la liga dominicana De fútbol Del año 2022 Es nuestro VIII año Como liga Nuestro tercer De la liga 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 Gracias por ver el video.